Hola a todos y gracias por acompañarnos en una edición más del informativo regional TACNA. Daremos a conocer las noticias más destacadas de la región. A continuación, los titulares. En TACNA ya son casi 7.000 las personas que vencieron al COVID-19. Planta de oxígeno abastece de recurso vital a diferentes instituciones públicas. Más de 6.000 personas se beneficiaron con el circuito de salud juntos por TACNA. Se conformó un equipo multidisciplinario de salud para el tratamiento post-COVID en el hospital Hipólito Unanue. Jornada de lucha contra la anemia se realizó en la provincia de Candarabe. Muy bien, iniciamos con el desarrollo de las noticias. Ya son casi 7.000 personas que lograron vencer al COVID-19. Noticias que nos motiva a seguir luchando en contra de la pandemia. Sí, actualmente tenemos alrededor de 6.932 pacientes recuperados de un poco más de 14.070 casos positivos. Ya tenemos casi el 50% de todos los pacientes diagnosticados que superaron la enfermedad. Es una muy buena noticia para toda la población, de que ya está comenzando a bajar un poco la curva, de que ya los pacientes se están recuperando, de que cada vez hay menos pacientes hospitalizados. Pero recordar a la población que esto no implica bajar la guardia. Todavía estamos en pandemia, todavía seguimos en emergencia sanitaria. Por lo tanto, siempre invocar a la población a cuidar el distanciamiento, usar adecuadamente las mascarillas, el protector facial y lavarnos las manos. La planta de oxígeno adquirida por el gobierno regional de Tacna viene abasteciendo no solo al hospital Hipólite Unanue, sino también a otras instituciones públicas, entre ellas la compañía de bomberos, SAMU, Policía Nacional y el albergue San Pedro. Así lo informó el director del hospital Unanue, Edi Vicente. En este momento nuestro hospital cuenta con dos plantas productoras de oxígeno. Y esto por nosotros nos ha permitido al momento contar con oxígeno suficiente para nuestros pacientes. De tal manera que por el momento nosotros al disponer de oxígeno y de cierta forma también tener lo suficiente, estamos nosotros colaborando o accediendo a la solicitud de diferentes instituciones. Como por ejemplo el Instituto Penitenciario que están localizados en Tacna, tanto para varones como para mujeres. Estamos disponiendo también para el SAMU, para los bomberos. Estamos también disponiendo para algunas municipalidades que están haciendo las gestiones para sus centros de salud que están en su zona. También estamos disponiendo oxígeno para la beneficencia de Tacna. Es más, esto ya viene bastante tiempo atrás, en el momento que se nos retiró. Inmediatamente nosotros disponimos para que se les pueda dar el oxígeno para que se puedan atender los adultos mayores. Cientos de personas de los diferentes distritos y de las cuatro provincias de la región se beneficiaron con el Circuito de Salud Juntos por Tacna. Acción promovida por la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional. Esta campaña permitió brindar los servicios de triaje, atención médica y la toma de pruebas rápidas para el descarte de COVID-19. También se entregaron medicamentos para el tratamiento de esta enfermedad de forma gratuita. Hemos estado dando toda la vuelta dentro de la región de Tacna. Hemos estado en Nayarada, hemos estado en Locumba, en Tarata, Catarabe, hemos estado en Pachía, Calana. El médico determina si se le hace una prueba rápida, si es que no es necesario, también dependiendo de la sintomatología y ha sido contacto de un positivo, inmediatamente pasa a recibir su tratamiento médico, que es totalmente gratuito. Ese es el flujo que estamos viendo desde el ingreso, se está tomando temperatura, el oxímetro para ver la saturación de oxígeno y también estamos verificando de que no se haya repetido la prueba en los últimos días con un resultado positivo. Se conformó un equipo multidisciplinario de salud para el tratamiento post-COVID en el Hospital Hipólito Unanue. Este grupo de médicos está conformado por especialistas en geriatría, psiquiatría, medicina física y rehabilitación, neumología, entre otros. Los profesionales fueron presentados en conferencia de prensa. En realidad es de felicitar esta iniciativa que está tomando el Hospital Hipólito Unanue. Tenemos más de 600 altas médicas a nivel regional. Si bien es cierto, en estos días vamos a empezar a trabajar en el Hospital Hipólito Unanue, donde antes ustedes conocían que era el Hospital de Día. Recordemos que el paciente que sufre de infección por COVID es un paciente que cuando sale de alta no sale al 100%. Es un paciente que requiere continuar con tu ira. Se va a hacer un plan de atención integral individualizado a cada paciente y se les va a proporcionar lo que requieran, sino que requieren psicoterapias individuales o grupales. Inclusive parte del proyecto es entrenar al familiar del paciente para que en un futuro, pues este paciente también pueda recibir terapia domiciliaria. Entonces, nosotros ya hemos visto como servicio de neumología parte del Departamento de Medicina cambios estructurales en una prueba funcional que se llama espirometría. Es con la que contamos en nuestro hospital. Gobierno regional de Itagna y Exalud juntos contra el COVID-19. El decreto de urgencia 103-2020 permitirá dotar de personal médico especializado para la atención de pacientes asegurados y no asegurados en el hospital del distrito Gregorio Albaracín. El decreto de urgencia 013-2020 autoriza la sesión en uso del hospital de Gregorio Albaracín a Exalud para la atención de pacientes con COVID-19 asegurados y no asegurados. La falta de personal médico será cubierta por Exalud, mientras que el gobierno regional pone en funcionamiento un hospital con camas clínicas, plantas de oxígeno, sala de observación, emergencia, diagnóstico por imágenes, entre otros ambientes. El gobierno regional realizó la limpieza y descolmatación de reservorios en el distrito de Inclán a beneficio de 850 familias que viven de la actividad agrícola. Los trabajos se desarrollaron a través de la Oficina de Seguridad, Defensa Nacional y Civil que realizó la evaluación de daños y movilizó maquinaria a la zona, labor emprendida en coordinación con la Municipalidad de la Jurisdicción. Prácticamente los agricultores decían, esto no creo que sea real. Cuando estuvimos en el 10, decían, esto no creo que se termine, pero estamos en el reservorio número 9 de trabajo y estamos a punto de concluir. El ingeniero se le agradece mucho, a la arquiteta Bárbara y al ingeniero consejero también, de Abelino, Bárbara, gracias, ¿no? Y Pamo, nada más lo voy a tener que decir, ¿no? A nivel a veces de los permanentes hay que poner el ponche que le pone Pamo, de verdad. Ah, ingeniero, se le agradece a nombre de todos los agricultores aquí del PROTEN y ahora ya no podrán estar con el sedimento del 70%, más o menos, la colmatación es del 70% aproximadamente, sino ya se va a poder utilizar el agua, que se está al 100%. Ahora hay que llenar los reservorios. Continuando con las acciones de lucha contra la anemia y el fortalecimiento de la salud, el gobierno regional de Tacna, a través del proyecto Juntos contra la Anemia, realizó una jornada de sensibilización en el Centro Poblado Santa Cruz de la provincia de Candarabe. Se desarrolló atención especializada en educación nutricional y buenos hábitos alimenticios, sesiones educativas y presentación de deliciosos platos elaborados con alimentos ricos en hierro. Buenos días con todos los presentes, gracias a ustedes, el gobierno regional, por llegar a nuestro Centro Poblado de Santa Cruz. Y bueno, esta iniciativa por parte de ustedes me parece excelente, porque la anemia es una de las enfermedades que arrasa bastante con los niños y los ancianos, que tienen la hemoglobina, y bueno, incentivar a que las madres de familia lo pretenden me parece excelente. Quiero dar un agradecimiento especial al gobierno regional por acordarse de la provincia de Candarabe, y en especial del Centro Poblado de Santa Cruz, con este proyecto de la anemia que va a ser de beneficio para todas las mamitas de acá en el pueblo. Hay bastante índice de inflexión y de anemia aquí, y está muy interesante la campaña, que informen a la gente, y ahora poder poner en práctica todos estos platillos que nos están recomendando, que son muy interesantes, porque tenemos de quino y tenemos productos, pero a veces no los sabemos utilizar. Muchas gracias. ¡Vamos contra la anemia! Esta semana el gobernador regional, Juan Tonconi, se reunió con el alcalde del distrito de Ciudad Nueva, Elmer Fernández. Las autoridades acordaron iniciar gestiones para concretar obras y proyectos a favor del desarrollo de dicha jurisdicción. Organizaciones dedicadas al olivo, vid, orégano, truchas y camelio sudamericanos se beneficiarán con el fondo Pro Compite. Por este motivo, el equipo de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico viene recorriendo las provincias de la región para dar a conocer todos los beneficios de esta iniciativa. El Gobierno Regional de Tacna continúa con la ejecución de 25 obras y proyectos a favor de la región. El desarrollo no se detiene. ¡Tenemos 25 obras reiniciadas! Continuamos con la construcción de los colegios Calderón de la Barca, Encinas Franco, Manuel de Mendiburu y Manuel A. Odría. Seguimos construyendo el nuevo local del Adulto Mayor San Pedro y una nueva comisaría en Ciudad Nueva. Muy pronto entregaremos el CETRO, la UGEL y el Reservorio de Sibibaya en Tarata y más obras a beneficio de la población vulnerable. Gobierno Regional de Tacna. ¡Juntos por el desarrollo! Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero informativo Regional Tacna. Les recordamos que pueden seguirnos a través de Facebook, Twitter, Flickr, Instagram y YouTube. Y recuerden siempre, primero, ¡es la salud!